El Dios que nos invita a la caridad y a la reconciliación El Dios que nos invita a la caridad y a la reconciliación El Dios que nos invita a la caridad y a la reconciliación El Dios que nos invita a la caridad y a la reconciliación Ser proactivos y tremendamente creativos a la hora de la caridad Y por otro lado nos desafía a un amor extraordinario Porque hasta los paganos, los pecadores, hacen el bien a quienes le hacen el bien Y buscan hacerlo de quienes ya reciben algo a cambio Lo extraordinario es amar a los enemigos Lo extraordinario es practicar algo noble con quienes no tienen cómo retribuirnos Pidámosle al Señor ese tipo de generosidad Un amor tan grande que inclusive a los enemigos, a los que no nos quieren Podamos nosotros tratarlo como Jesús el Señor Como Francisco de Asís, su hermano tan amado Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te habráseme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios Altísimo Quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo